Bueno, esta es mi CQ-R Tiene una Miral Khan Specter DR La de Loken Muy buena, tiene acá la versión 4X Y 1X totalmente funcional Y pues Es una réplica De Tokio Marui De gas La versión MWS Proveedor de 35 Tiros Cargamos Vamos a hacer unas pruebas Quisín Correves Sonora Plane Dónde A Dónde El